¡Suscríbete al canal! 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 Se acabó, conmigo buscando un trompe, conmigo que te vuelva loca, 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 vete Hace mucho tiempo que te quiero, bebé, con toda la manera de tu cuerpo temerme Tu padre ni tu madre te quiere, conmigo no te sacamos el amor por el teléfono, bebé Voy a sinceramente, la relación se cancela, te digo verla, sabiendo como soy, me grita mi pancela A eso venga, no lo miro, marcanela, yo sigo en el party, no toco en la sala, no quiero, bebé Hace mucho tiempo que te quiero, bebé, con la manera de tu cuerpo temerme Tu padre ni tu madre te quieren, conmigo no sacamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero, bebé, con la manera de tu cuerpo temerme Tu padre ni tu madre te quieren, conmigo no sacamos el amor por el teléfono Y solo tengo mi número telefónico, para cuanto te pierdas toda Y te llamas a mi, recuerda que yo entran que para ti a todas horas Y solo tengo mi número telefónico, para cuanto te pierdas toda Y te llamas a mi, recuerda que yo entran que para ti a todas horas Hola, muñeca y amas por él, yo de ti me puse, quiero tocarte Enredarte en la red, vayarte a la pared, voy a volarte Entonces suéltate, cruce a casa, no se ve, vamos aprovechate Enciéndete, liberate y cayéndate, cállate, aprovechate Hace mucho tiempo que te quiero, bebé, busco la manera de tu cuerpo temerme Ni tu padre ni tu padre te quieren, conmigo no sacamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero, bebé, busco la manera de tu cuerpo temerme Ni tu padre ni tu padre te quieren, conmigo no sacamos el amor por el teléfono Ella me llama el asterizo Ella me llama el asterizo